Estamos aquí en Discord y bueno pues tenemos a Manuel Rojas como invitado y bueno pues Manuel Rojas es un comerciante venezolano, está sentado en Caracas ahora mismo, es un auténtico experto en moneda venezolana, en moneda de la Gran Colombia, en moneda también diría hispanoamericana, también ha escrito libros sobre las monedas de los lazaretos venezolanos y bueno es el director de Numisubastas, colabora con varias empresas en Venezuela y además ahora es embajador de Tauler y Zau en Hispanoamérica, entonces bueno tenemos un currículo de una persona que por un lado es un gran conocedor de la numismática, un gran estudioso y también un comerciante, un comerciante que se mueve muy bien en Hispanoamérica, en Estados Unidos y en España Así que esta charla estoy seguro que va a ser muy muy fructífera Antes de empezar o antes de que haya preguntas vamos a hacer como dos secciones, en la primera le voy a hacer unas preguntas a Manuel sobre la próxima subasta que están organizando Numismática Maracaibo en el portal Numisubastas y es una subasta para el día 31 de julio, entonces he seleccionado tres lotes para que nos cuente de ellos un poco, son lotes bastante raros y históricamente muy interesantes y luego ya abrimos entre todos pues para hacer unas, bueno pues las preguntas que queráis Así que si no os importa vamos ya con ello Voy a compartir pantalla para quien quiera ver donde estoy Entonces Ahí está la pantalla compartida Manuel no sé si quieres comentar algo antes de que te quise a compartir con preguntas No, gracias, disculpen la demora Bueno, un tema de salud, aún no sabemos si es COVID o no es COVID Pero bueno, lamento no haberme podido conectar a la hora pautada Pero bueno, aquí estoy para servirles y para poder compartir un poquito los temas que nos apasionan Muy bien Pues yo espero que la salud vaya bien, que eso desde luego es lo más importante Bueno Manuel, te voy a, o sea, yo estoy compartiendo pantalla, puedes ver la pantalla que comparto aquí mismo Y si no, pues yo te digo los lotes porque los conoces bastante mejor que yo Vamos a ver, la primera moneda que quería comentar O que nos comentes, mejor dicho Es este 2 reales de Caracas de 1819 Y aquí, a ver, aquí me has dejado un poco, un poco contrariado, ¿no? Porque pones probable acuñación patriota Cuando esta moneda, yo en la vida he escuchado que sea patriota por un lado Y de hecho muchas veces aparece como falsa ¿Qué nos comentas de ella? O sea, ¿por qué pones que es patriota? Sí, es una pieza muy polémica, durante muchísimas décadas estas monedas se clasificaban como falsas de época Y se asumía que eran de alpaca Hace poco, Miguel Vitielo logró hacer un análisis metálico de una cantidad de piezas venezolanas Y descubrió que no, no es alpaca, tienen un contenido de plata bajo, pero tienen un contenido de plata Lo que sí es cierto es que estas piezas tienen una calidad de acuñación muy buena Y tienen un contenido de níquel alto Por lo cual fueron acuñadas con unas prensas con una cierta capacidad Que no tenía la casa de monedas de Caracas Existe la afirmación por una carta de Morillo Que los patriotas se habían dedicado a acuñar moneda realista en la casa de monedas de Birmingham Esta pieza aparentemente o es una falsificación de época hecha por los patriotas O más bien, que es lo que yo creo, es una moneda de emergencia Es una imitación de emergencia realizada por los patriotas Para suplir de circulante en un momento de crisis Hay una presentación que yo hice para la ANE hace dos años En la cual yo hablaba de la importancia en la guerra de independencia De una moneda que circulara libremente entre ambos bandos Al final la moneda española tenía un prestigio mucho mayor que la moneda patriota Es por eso que los patriotas muchas veces se forzaban en imitar la moneda realista Para usarla como circulante Prácticamente el único momento en el cual los patriotas acuñaron una moneda Con una identidad y un diseño propio Fue en 1812, en la efímera primera república De resto siempre se esforzaron en imitar la moneda realista Estamos hablando de Venezuela nada más En Colombia la única moneda patriota fue la moneda de la Nueva Granada de la India Y la moneda de Cartagena Pero en líneas generales siempre se trataba de imitar el diseño de la macuquina De Lima y de Potosí Fue lo más común en nuestros países Actualmente esa hipótesis de moneda falsa de época está en revisión Porque no concuerda Todo parece indicar que es una moneda de emergencia O una moneda de imitación Por todas las particularidades que he mencionado Vale, bueno pues he explicado ¿Alguien tiene algún tipo de duda sobre esta moneda en concreto? O pasamos a la siguiente A ver, te han preguntado Si las monedas que han acuñado O sea que dices que los patriotas pidieron a la ceca de Birmingham Que acuñesen monedas Entonces te están preguntando que si es el Birmingham de Inglaterra Sí, Birmingham de Inglaterra Yo hoy tengo que hacer una puntualización Yo hoy tengo que hacer una puntualización Tengo que hacer una puntualización No era la ceca de Birmingham sino la ceca de Soho Soho está a 5 kilómetros de Birmingham o una cosa así Y en esas épocas la ceca de Birmingham todavía no se había abierto Estas primeras acuñaciones Estas primeras acuñaciones americanas Que muchos países encargaron al gobierno inglés Se hicieron en Soho Lo único que luego ¿Habría documentación en Soho? Si hay documentación sobre estas monedas Pues mira, eso es una de las cuestiones Que yo no... Bueno, aquí Manuela a lo mejor me contradice Aquí sí que... Pero la documentación de la ceca de Soho No he visto a ningún historiador hispanoamericano Que la haya estudiado O sea, todos hablan de las acuñaciones en Soho Pero lo único que han analizado Ha sido la documentación Que se encuentran en los archivos hispanoamericanos También entiendo que por una cuestión de costes No podrán irse de Argentina A Inglaterra todas las tardes No sé si Manuel conoce algún análisis De esa documentación en la ceca de Soho No, es un área que no se ha investigado Es un área que no se ha investigado Lo único que hay es esa carta De Pablo Borillo a Fernando VII En el cual le reporta el problema De estas monedas que estaban circulando En América Hechas En ese documento Tengo que revisarlo Pero creo que habla de Birmingham Es curioso Voy a revisar lo que me estás mencionando de Soho ¿Podría revisar de nuevo el documento Y precisar bien la información? Vale, bueno A lo mejor estoy yo equivocado Pero estoy, vamos Prácticamente seguro De que la ceca de... Vamos a ver La cosa que vamos a ver Soho hoy en día es un barrio de Birmingham O sea, está dentro del mismo área metropolitana Simplemente que son dos becas distintas Históricamente Vale, pues entonces Si alguien tiene algún otro comentario Que lo diga Y si no, tiramos con el siguiente moneda Y una pregunta Sí Bueno ¿Me procede, por favor? Sí, que me parecen bastante barata, ¿no? O sea, este tipo de piezas Son muy raras Se acuñaron en muchas cantidades O que no tienen tanto coleccionismo Manuel, ¿lo has podido oír? Sí, perfecto Lo que pasa es que El mercado venezolano Ahora está en una fase de contracción Eso es lo que ha hecho Que sea más atractivo El mercado internacional Antes En la buena época La moneda venezolana era tan costosa Que muy pocas personas Fuera de Venezuela Se interesaban en comprarla Ciertamente No son monedas raras Su rareza es más o menos similar A las auténticas Entre comillas O a los tipos usuales Y su precio de mercado es esporádica Durante muchísimo tiempo Ellas se vendían en 35 dólares Fue el precio estable Durante muchísimos años Siempre como falsas de época Actualmente Nos hemos esforzado un poquito De tratar de demostrar Que no es una falsa de época Ni mucho menos una falsificación moderna Están subiendo un poco de precio Y se cotizan alrededor de los 100 dólares 120 dólares Vale De acuerdo Muchas gracias ¿Tenías una pregunta también? Sí Entonces por lo que Estoy comentando Esta misma pieza Hay dos variantes Una acuñada por los realistas Y otra acuñada por los insurgentes O patriotas ¿No? Sí Bueno la hipótesis De que sea acuñada por los patriotas Es una hipótesis Todavía estamos tratando De conseguir el sustento Para afirmarlo De una forma contundente Pero ciertamente Es una moneda que circuló Profusamente en la época Que se consigue En Aquí en Venezuela Le llamamos tapados A los tesoros Cada vez que se mueve un tapado Aparecen estas piezas Junto con las normales Entonces La Cantidad La frecuencia Con la que se ve Nos descarta Nos descarta que sea Una falsificación Nos habla más bien De una moneda De emisión regular Que circuló Profusamente En Venezuela Y en Colombia Y una pregunta La acuñación realista ¿Sí tiene una composición Metodológica diferente? Sí La acuñación realista Era de muy buena plata Los últimos análisis atómicos De los cuales hablé Habla de que esta serie Las llamadas morilleras Que fueron las acuñadas Con la maquinaria Que trajo morillo Desde México En 1817 Esa serie Es de muy buena plata Estamos hablando De una plata Que ronda Las 890 O 920 milésimas Pero Su peso Era inferior A la moneda De ordenanza Un 2 reales Que debía pesar 6,7 gramos En el caso De las morilleras Pesa alrededor De 5,2 5,8 gramos Oye Eso me parece Súper sorprendente No lo había escuchado nunca O sea Morillo Se llevó Maquinaria Desde México O sea Pretendía conquistar Todo Sudamérica Con 15 mil hombres Y Tiene los huevos De llevarse maquinaria Para acuñar monedas Para ser exactos Había una maquinaria En México Que ya estaba descartada Ya había una nueva maquinaria Trabajando en México De hace unos años Y tienen esta maquinaria Ahí Me imagino Sin utilizarse Y de alguna forma Morillo se la trae Para poder mejorar La casa de moneda De Caracas Porque cuando él llega A Caracas La primera medida Es cerrar la casa de moneda Al poco tiempo Se da cuenta Que cometió Un gravísimo error Porque la casa de moneda Era lo que mantenía Activa La causa patriota La causa realista Disculpen Se arrepiente Y decide Reabrirla Tratando de que Particularmente En la moneda de pobres Tuviesen Mayor peso Para acercarse Al valor Intrínseco Y se encarga De traer Esta nueva maquinaria Con la cual La calidad De la moneda Mejora Vale Entendido Entonces Muy interesante Eso no lo sabía ¿Alguna pregunta Por este lado más? O ya pasamos A la siguiente Y luego hablamos De la ceca De Venezuela De Caracas Quiero decir Vale Venga pues La siguiente Es el Tostón de Monteverde Que Bueno Aquí lo tenéis Veis que es una moneda Que Aparentemente Está en muy mala Conservación Pero es que Al parecer Todas las que existen Están en esta Conservación ¿Qué nos puedes contar De ella Manuel? Bueno Lo primero que tengo que decir Es que Todas Las proclamas De Venezuela Son raras Todas Todas O sea No hay ninguna Proclama de Venezuela Que sea común Y esta es La menos rara De todas Y sin embargo Hablamos de una pieza Que se conoce En unos 15 ejemplares No más de eso Y de esos 15 ejemplares Tres o cuatro Sin perforación Y sin daño aparente Uno de ellos Es una pieza Sin circular Espectacular Que no sabemos De dónde salió Está en una colección privada Pero de resto Todos los ejemplares Tienen desgastes En mayor o menor medida La proclama De Fernando VII En Caracas Se da tardíamente Justamente Por todo lo que pasó Con el proceso De la De la De la juramentación De Fernando VII Primero De La deposición Del capitán general De Venezuela En 1810 Con la junta Protectora De los derechos De Fernando VII La infiltración Del pensamiento Republicano Dentro de esta junta Para la posterior Proclama De la independencia De 1811 5 de julio 1811 Y la instalación De la primera república Que va desde el 5 de julio De 1811 Hasta la última parte De 1812 Con la toma De Caracas Por Monteverdo Que es lo que ocurre Cuando él toma Caracas Decide hacer Una Proclama Extemporánea Hablamos de Repito Del año 1812 4 años después De la proclamación Oficial De Fernando VII En este caso Deciden Lo que se dice Es que cuando él Toma Caracas Logra Fue una toma Muy intespectiva Y consigue Una cantidad importante De moneda patriota En la casa moneda De Caracas Hablamos de las monedas De un real Y de medio real Que tiene el 19 Entre las estrellas Estas monedas Fueron fundidas Por eso Son tan raras Para acuñar Esta proclama De la cual Deberían haberse Hechos muy pocos Ejemplares Había la supervivencia De las piezas Hubo una gran polémica Con esta proclamación Porque Tradicionalmente Las proclamaciones Estaban a cargo De la fe de real Y había un rol Importante De la iglesia católica En la misma Monteverde Asumió el protagonismo De la proclama Hubo cantidad De protestas Ante el rey Esto lo precisó Luis Roberto Ponte Del archivo general De Indias El alfe de real Y la iglesia Boicotearon La proclamación Y denunciaron El hecho Ante las autoridades En España Como les digo Estas proclamas Son muy raras Fueron acuñadas De una forma Muy tosca Todas tienen Acuñación débil Incluso el ejemplar Que está Circular Tiene problemas De acuñación Siempre se consiguen Con daños importantes Y a mí me parece Una de las monedas Venezolanas Más interesantes Porque yo insisto Que las proclamas Son monedas Las proclamas acuñadas Con métrica de monedas Circulaban como monedas Y para mí son monedas Esto es un cuatro reales Por eso se le llama Toastón Y se dice Que además Se usó Como condecoración Sino que sería Una pieza Enumismática Con tres usos Fue medalla Proclama Fue moneda Y fue condecoración Sin embargo Esto no se ha precisado Supuestamente Hay un ejemplar En una colección importante Que tiene Una cinta Color violeta Original de la época Que demuestra Que fue usada Como condecoración Sin embargo Eso no lo hemos podido Confirmar Lo que sí es cierto Es que es una pieza Que cuenta muchísimo La historia De ese momento De la guerra De la independencia Hablamos de la ingenuidad De la primera república Hablamos de De lo inclemente Que fue Monteverde Al tomar el control De la casa moneda De Caracas Y de la ciudad de Caracas Y de las persecuciones Que se desataron Después de ahí Que vendrían A desencadenar En la nueva caída Del imperio español Con la instalación De la segunda república En 1814 Bueno Pues Muchísima información A partir de esta moneda Bueno Moneda o medalla Como se quiera decir ¿Alguna pregunta Por parte de De alguien Yo si no Te voy a preguntar Por el precio Porque Igual que era otra moneda Me parecía bastante barata O nos parecía bastante barata Aquí A mí Sinceramente Me sorprende Porque Estamos hablando De una medalla Que bueno Pues 15 ejemplares Dices que es de las más De las más corrientes Bueno Dentro de lo rara que es Pues es la más La más común Está en un estado Bueno pues Con agujeros Con rayas Con una acuñación floja Y sin embargo Lo estimas En 1000 1200 dólares Y de hecho Ya tienes una puja De 640 dólares Hay muchos coleccionistas De este tipo De medallas En Venezuela Lo digo porque En España No hay mucho Coleccionista de medallas Creo yo Lo que pasa es que Esta moneda Pasó por debajo De la mesa Por muchos años Incluso El gran comentario Cuando lanzamos La subasta De muchos De los clientes Es No la conocía No sabía De su existencia Es el comentario Repetido Por muchísimas Personas Durante Muchos años Esta medalla Nunca se vendía Por menos de 1500 dólares Siempre estuvo Por encima De 1500 Ahora Con la contracción Del mercado Venezolano Que se ha recuperado Un poco Pero no tanto Si podríamos esperar Yo creo que Sin duda alguna Más de 1000 dólares Por ella Entonces hay muchos Coleccionistas De este tipo De medallas De proclamaciones En Venezuela Lo que pasa es que La mayoría La toma como Una moneda más Vale Y como Hay muy pocas Muy pocas Medallas De proclamas Venezolanas La mayoría De ellas Se sabe que se hicieron Y no se conocen Ejemplares Otras Se conocen Ejemplares únicos Como los dos Que subastó Aureo Recientemente De Maracaibo Y de Cumaná O los que están En la American American Society Esta es la única Que es posible Adquirir Y bueno La de Maracaibo De Carlos IV Se conocen Unos tres ejemplares De resto Todo es imposible Vale ¿Alguna pregunta? Por parte de alguien? ¿No? Bueno Pues nada Entonces vamos con la Quizá no tenga mucho que ver Pero Aquí en España Están los cuatro reales De Fernando VII Que la medalla De proclamación Y la moneda Se parecen mucho No sé si Si viene al hilo O no tiene nada que ver Sí Es que técnicamente Bueno No tiene importancia Las proclamas Eran monedas Porque Si se cuñaban En la métrica De la moneda Y se arrojaban Al público En un evento En un evento De aclamación Eran monedas Simplemente Era una moneda Especial Con un diseño Que pasaba Por encima De la ordenanza Pero que terminaba En los bolsillos De la gente Usándose para pagar Y tanto es cierto Que tenemos Muchas proclamas De Fernando VII En las cuales Ya Se le coloca Se le colocó Valor facial Particularmente En México Por ejemplo Vale Seguimos entonces Si no hay más preguntas Por aquí Ya por la Tercera Y última moneda Que yo había elegido Que es este El cuarto real De Santo Domingo Seguimos en la guerra De la independencia ¿No? En 1815 En 1820 Y con el recuñado En un real De Maracaibo De 1813 Entonces explícanos esto Porque esto parece Muy complejo Bastante complejo Bastante complejo Tenemos que hablar De que era Maracaibo Maracaibo Durante Cuando se Se depone Al capitán general De Venezuela En 1810 Maracaibo Es la única provincia Que de una vez Rechaza Lo que se hace En Caracas Y que Se mantiene Leal A las autoridades Nombradas Desde España Independientemente Que hayan sido Nombradas Por los invasores Franceses Cuando cambia El sentido político De Caracas Y deja de ser Protectora De los derechos De Fernando VII Y se convierte En una promotora De la independencia Guayana También se plega A España Por lo cual Guayana Y Maracaibo Terminan siendo Los grandes bastiones Del realismo En Venezuela Guayana Guayana caería En 1817 Perdón 18 Y Maracaibo No caería Sino hasta 1823 Por lo cual La plaza Más estable Del realismo En Venezuela Fue Maracaibo Maracaibo Es actualmente La zona Más Occidental Del País Y tenía Una economía Importante Idiosincráticamente Por cuestiones De geografía Ellos Rendían cuentas A Santa Fe De Bogotá A diferencia De Caracas Que rendía cuentas A la audiencia De Santo Domingo Lo que sí es cierto Es que ellos Enfrentaron penurias Durante estos Primeros años De la guerra En la independencia Y el primer Arbitro que toman Es poner a circular Billetes Billetes De los cuales Hoy no conocemos Ningún ejemplar Aparentemente Esos billetes Se emitieron De forma provisional Para poder financiar La fundación De una casa De moneda Una vez Redimidos Estos billetes Iban a ser Cambiados Por estas Nuevas monedas Que se estaban Acuñando En dos talleres Diferentes Un taller Para acuñar Los reales Y otro Para acuñar Los medios reales Las monedas Son extremadamente Toscas En esta misma subasta Tenemos un medio real Que es una Se ve como A frecuencia Que el real Pero siguen siendo Piezas muy raras Tienen un Rostro de Fernando VII Que yo siempre le he dicho Que parece un moped Esto es un yekob Moped es idéntico Y el real Pasó algo muy curioso Que es lo que ocurre Estas monedas Son Rechazadas Por el pueblo Tienen una circulación De apenas Seis meses Y Se retiran En circulación Para empezar A acuñar Moneda De plata Que son las famosas Lanzas de Maracaibo Que se hacían Imitando Las piezas De Potosí Hoy por hoy Sabemos Una vez más Gracias a la investigación De Luis Roberto Ponte En el Archivo Grande De Indias Que hubo un negocio Entre Maracaibo Y Santo Domingo Por el cual Venezuela Exportó a Santo Domingo Estas monedas Que estaban Desmonetizadas Que ya estaban Circulando Y en Santo Domingo Las usaron Como cóspeles Para acuñar Su cuartillo Con las letras SD Que es una pieza Que se acuñó Durante muchísimo tiempo Entre 1813 Y probablemente En 1820 Esto se desconocía Hasta hace poco Simplemente Es el análisis De las piezas Que nos reveló Que estaban acuñadas Sobre reales de Maracaibo Lo importante Es que Solamente se conocen Dos o tres ejemplares Del real de Maracaibo Sin reacuñar Se conocen Unos nueve ejemplares Reacuñados Esta pieza Para mí Es interesante Porque Revela Como había Una cantidad De negocios Entre Las provincias De América Que permitía Ese tipo De 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 Operaciones Sin necesidad De que las cosas Pasaran por España Aun y cuando Ese negocio Se informó A las autoridades En Madrid Que se había realizado Son piezas sumamente Interesantes Son piezas muy raras En esta En esta moneda Logramos ver Una cantidad Importante De detalles De la moneda original Y Y por lo menos Para las posicionistas De Fernando VII Las piezas En Maracaibo Están entre las más raras De todo el monetario Por lo menos De la parte De Hispanoamérica Vale Entonces A ver Solamente por mostrarlo Aquí estoy mostrando El real De El cuarto de real De Santo Domingo Sobre el real De Maracaibo Y claro Aquí en las imágenes Estas Es donde pones En un par de imágenes Indicas así Con un fondo blanco Donde se puede apreciar Que está reacuñado Sobre el real De Maracaibo Entiendo que esto Es el significado Sí Aquí Y aquí tenéis La otra Y en cuanto al otro El medio real De Maracaibo Pues aquí está La cara de La cara de Mápez Que dices Que tiene El pobre Fernando VII La verdad que Fernando VII Entre que no era guapo Y que luego le acuñaron De cualquier manera Bueno pues ahí está Estas dos monedas Están en subasta Y bueno Sumamente interesante ¿No? Sumamente interesante Porque muestra El comercio Y la relación Que había Entre las distintas Provincias En este caso Venezolanas Incluso en la guerra De la independencia Vale pues ¿Alguna pregunta por ahí? Son Estas monedas El medio real Y el cuartillo Son monedas Más De Coleccionadas Aquí por O sea Más coleccionadas Por coleccionistas De Fernando VII O venezolanos O quien suele coleccionar Este tipo de monedas Tan Específicas De la guerra De la independencia Pasa lo mismo Que mencioné Anteriormente Yo Conozco algunas colecciones De Fernando VII En España Y curiosamente Todos comentaban Lo mismo Que no compraban La moneda venezolana Porque era muy cara Era muy costosa O sea Y ni hablar Si quieres coleccionar Carlos IV En Venezuela Tienes O sea En el mejor de los casos Te tocaba invertir Unos 3.000 4.000 euros Para poder Adquirir un ejemplar Antes Ahora Con la contracción Del mercado Estas piezas Se han vuelto Más atractivas Les pongo un ejemplo La última vez Que Un medio real De Maracaibo Como el que Ofrecemos Pero en un grado superior Se ofreció en España Se vendió por 6.000 euros Y lo compró Un coleccionista venezolano No sé Lo que Durante Muchísimo tiempo Fue un mercado local Ahora que los precios Han bajado Se ha convertido En un mercado internacional Y muchos coleccionistas De Fernando VII Y de Carlos IV Han empezado A adquirir La moneda Venezolana De esos reyes Porque ya El precio Es un poco más Sensato Para ellos Pues eso también Es interesante Entiendo Eso ocurre Porque claro Entiendo que la moneda Virreinal Bueno Virreinal Y también La época de la independencia Como que está conectada Con otros países O sea Con la historia De otros países No deja de ser También historia De España De América Y demás Ocurre lo mismo Con la moneda republicana Que ahora Que ha bajado El mercado O que el mercado Venezolano No es tan potente Tiene más demanda Fuera Sí 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 Ha habido Sobre todo Hay un interés Creciente en Asia Por la moneda venezolana La moneda venezolana Me gusta mucho En Asia La moneda latinoamericana En general Me gusta mucho En Asia Y ha aumentado Bastante el mercado Internacional En las últimas subastas Nosotros hemos tenido Pujas Desde Desde Shanghái Por ejemplo Y eso revela Que hay un interés Bueno Aquí cada vez Que me preguntamos A un comerciante Nos cuenta Que se lo vete Todo a los chinos Al final Nosotros vamos a tener Que coleccionar Chapas O monedas chinas Yo que sé Para poderles a ellos Adolfo Estoy recordando Una anécdota Que quería comentar Sí Por supuesto Para poner en perspectiva Lo que es el cambio Del mercado de Venezuela Que teníamos En el 2014 Que tenemos actualmente Recuerdo en el 2014 Un cliente Y amigo Me comentó Una situación Que tenía Que estaba indeciso Porque le estaban Ofreciendo Un cuarto real De 1802 De Caracas Una pieza Muy rara Muy rara Pero el monto Que le pedían En ese momento Con el monto Que le pedían Por esa moneda Él podía comprarse Un cincuentín Y le sobraba dinero Para lanzarse Unas vacaciones De una semana En España Y ahora ¿Ahora cuánto puede costar Esa moneda De venezolana De 1802? Bueno Lo que pasa es que Esa era particularmente Una de las más lindas Y venía de un Pedigree importante Que era la concesión Arbitano Pero Diría que 50 mil 40 mil dólares Más o menos ¿En la actualidad? En la actualidad En la actualidad Ya Pero en aquel momento Era Mucho más En aquel momento Creo que estábamos hablando De No recuerdo bien el monto Porque estábamos hablando Como de 60 mil O de 60 mil dólares O sea que incluso Las piezas más potentes Han Han reducido En buena parte Su precio Pues es impresionante Sí, sí, sí Vale Mira Aquí antes estábamos comentando Porque como te dije Tuvimos una conversación previa Donde casi te hemos preparado Las preguntas Porque A ver Una de las A mí uno de los aspectos Más interesantes Que me parece De Manuel Es que conoces muy bien Los mercados El hispanoamericano El español Y el estadounidense Entonces Una pregunta es Tú cuando adquieres Una moneda ¿Cómo sabes Cuando la vendes En Venezuela O la ofreces En Venezuela Cuando la ofreces En España Cuando la ofreces En Estados Unidos Bueno Eso forma parte De los secretos Profesionales Sin embargo En líneas generales Podría decir Que El mercado americano Paga conservaciones No paga rarezas El mercado español Paga rarezas Y no tanto Conservaciones Sin embargo El mercado local Venezolano Paga la pieza local Y sobre todo Paga la pieza clave Mucho mejor Que el mercado internacional Cuando tienes una pieza Que destaca Dentro de la serie Es para Para el mercado local Sin embargo A veces lo mejor Es que la moneda Esté certificada Porque Y ahora Las subastas Son internacionales ¿No? Ya cualquier persona Puede Estar en línea Yo Esta semana Estuve pujando En una subasta En Japón Entonces Ya los mercados locales Son más permeables Pues no No es como antes Sí Sí Bueno Pues hemos abierto La veda Para este tipo De preguntas No sé si Más gente Una pregunta Cuando tú compras Una Primero Tengo dudas Sobre El mercado De Venezuela Si todavía Es la prohibición De comprar oro O monedas de oro Los extranjeros Si está permitido O no está permitido Y Su exportación Por ejemplo A España Si O que medio Si es posible Y en segundo lugar Comprar a través De una subasta De tu casa Por ejemplo Si yo Si Lo exporto A España ¿Qué trámites O qué O si es preferible Por ejemplo Si tuviera algún amigo Por ejemplo En el Panamérica En Bolivia Por decir un ejemplo ¿Es mejor hacerlo A través Del amigo Más que traerlo A España O llevarlo A A A que me lo Encalzule A una compañía Americana Bueno Aquí es totalmente Legal Comerciar oro Sin embargo Tenemos un país Con una Inestabilidad En las instituciones Y con Unas directrices Un poco personalistas A veces De las autoridades Y eso Quizás puede crear Situaciones incómodas Pero es totalmente legal Con respecto A la exportación No hay forma Legal No hay forma Institucional De hacer Uno lo que hace Es que viaja Y se lleva consigo Las piezas Que se puede llevar Que más o menos Conoce como es La dinámica Y el sistema En el aeropuerto Para salir de Venezuela Con respecto A los envíos A Venezuela Nosotros lo que hacemos Es que yo siempre Tengo un viaje Después de las subastas Ya sea Estados Unidos O España En este caso Es Estados Unidos Y lo que hago Es que envío Las piezas Desde los Estados Unidos De forma segura A cualquier parte Del mundo Y eso nos ha Funcionado de maravilla No hemos tenido Ningún inconveniente Haciendo de esa manera Muy interesante eso Pero digamos Si tú exportas Una moneda De alguna subasta Tuya A España Luego cuando llega A España Tiene que pasar Por aduana Impinablemente O El envío No tiene que pasar Por aduana española Y pagar Debe pasar Y pagar Un 10% De tasas Sí Efectivamente Efectivamente Tiene que pasar Y pagar Un 10% De tasas Exactamente Manuel Una pregunta Con la inflación Que hay en Venezuela ¿El mercado interno ¿Se mueve en dólares O en bolívares? En dólares El bolívar Aquí en Venezuela Prácticamente no existe O sea Es muy poco Lo que se está haciendo En bolívares actualmente El bolívar Ahora le van a quitar 5-0 más 6-0 más Ya dice Pero Prácticamente no se usa Esto es como Me cuesta conseguir los billetes Esto es como La época de la independencia Que el dinero que valía Era el del imperialista Exactamente Algo parecido a eso Exactamente igual Peor aún Ya Bueno Alguna cuestión más Sobre el mercado Si no entramos En el tema Porque a ver Hay un tema Que estás Bueno Como ya se ha publicado La semana pasada Eres embajador Ahora De Tauler y FAU A ver Embajador Yo entiendo Que es Un comercial De Tauler y FAU En Hispanoamérica Entonces Que no O sea Primero ¿Por qué Esta relación? ¿Por qué Tauler y FAU? ¿Por qué? ¿Cómo afecta esto? Porque claro Yo entiendo Que ahora tendrás Una tesitura ¿No? Pero si tú te haces Con una moneda ¿Qué haces? ¿La vendes Con tu empresa? ¿Numisubastas? ¿O la vendes En Tauler y FAU? Entonces ¿Esto cómo se resuelve? Si nos puedes contar Alguna cosita de estas Sí Bueno La alianza Con Tauler y FAU Depiene ya tiempo Trabajarnos Porque bueno Lo tengo ya Conociendo A Jacobo y a Guillermo Y así ya unos cuantos años Y bueno Siempre ha habido Mucha afinidad Porque tenemos Visiones de mercado Muy similares Visiones de Del trato Muy evidente Muy similares Y bueno Conversando Una y otra cosa Otra cosa Ellos me propusieron Que nos ayudara A promover La marca En Hispanoamérica De forma de De forma de obtener De forma de obtener Contacto con los clientes Poder apoyar A las asociaciones Unimáticas Sin fines de lucro Y obtener Consignaciones Y justamente Ese es el trabajo Que estamos haciendo De poder promover Es la tabler En Hispanoamérica Que considero Que están haciendo Un trabajo Maravilloso O sea Una casa de subastas Tan joven Que ya ha crecido Tan rápido En tan poco tiempo De alguna forma Habla sobre Una visión profesional Y una forma De hacer las cosas Con mucho amor En la numismática Y con mucha pasión Hacia Hacia la atención Al cliente Y a Y a poder Prestar el mejor servicio Que justamente Es la filosofía Que tenemos En Numisubastas Ya se ha venido Trabajando algo Ya hemos empezado A establecer contactos Con las asociaciones Numismáticas Principales En Hispanoamérica Y esperemos Que eso Esas alianzas Puedan dar resultados En el mediano Y corto plazo Muy bien Y ahí ¿Cómo resolves Esos temas De Enseñar monedas Si te las haces Con una moneda La sacas En tus subastas O se la mandas A Tauler y FAU Porque entiendo Que hay una tensión ¿No? Sí Creo que hay para todos El mercado da para todos Obviamente Somos amigos Y Ellos saben Que la prioridad Está en la casa ¿No? Y que justamente Mientras Numisubastas Sea una casa de subastas Sólida Dentro de los que Los permite el mercado local Eso nos va a ayudar También a promover A Tauler En América Entonces Simplemente se distribuyen Habrá cosas Que serán buenas Para el mercado local Otras cosas Serán mejores Para el mercado español Y otras cosas Como digo Incluso son mejores Para el mercado estadounidense Entonces Ahí eso se va manejando Con esa visión De que cada cosa Vaya en la mejor Plataforma O en la mejor tarima Muy bien ¿Alguna pregunta por aquí? De estos Quisiera hacer una pregunta ¿Cuál es la evolución Del mercado americano En relación A la moneda clásica De todo tipo De mediterráneo? Es decir Bueno Venezuela Tenía una cantidad Importante De migrantes En la buena época Y esa digamos Que fue Los años de oro Para el coleccionismo Clásico En Venezuela Al Iniciarse Todo este proceso De generación Económica Y política Que no inicia Solamente Conchabas Inició un poquito antes Muchos de esas De esas personas Emigraron Y sus hijos también Por lo cual Esas colecciones Importantes Que se montaron En Venezuela En la mayor De los casos Se dispersaron O se fueron Del país Junto con ellos En Venezuela Hay muy poco Mercado Para la moneda Griega y romana A punto de que Solamente habemos Dos personas Que manejamos El tema Medianamente Y digo medianamente Porque si yo comparo Mi conocimiento De moneda griega y romana Con cualquier Comerciante Medio en España Soy un Pelére Soy un aprendiz Pero aquí en Venezuela Solamente Vemos dos personas Que manejamos Ese mercado Actualmente Ha habido Una pequeña Recuperación económica Y eso ha hecho Que el coleccionismo Se amplíe Y no sea solamente De piezas venezolanas Y hemos ido trabajando Para incentivar Al coleccionista A tener una moneda Romana Una moneda griega Con algún éxito Muy tímido Pero bueno Se va haciendo ese trabajo Y yo creo que va a tener Unos resultados En el mediano plazo Y en Estados Unidos No, en Estados Unidos Sí En Estados Unidos Sí Pero nuevamente El tema De la conservación En Estados Unidos Se paga Es conservación Por encima De rareza Particularmente El tema De la certificación De monedas Es importante O sea Si tú tienes Un, por decirte Una moneda común Digamos Un tetanadragma De Alejandro Magno Póstumo De una seca Relativamente frecuente Como el AMSACO Si tenemos Esa pieza Certificada Como Choice MS Choice Ministate Que es el grado Más alto Para la certificación De moneda clásica Además Con una acuñación De 5 de 5 Una superficie De 5 de 5 Y que además Diga Feinstein Podemos ver una locura En el precio De subasta Si es de una moneda Relativamente común Pero el coleccionista De a pie Es el que Digamos El que tiene No sé 100 o 200 dólares Al mes Para gastarse En monedas Ese también le interesa La moneda romana Y griega O Si Si Es que si Si El que tenga oportunidad De existir A una Convención De las grandes Estados Unidos Va a haber maravillas Ahorita Yo Espero poder estar En la de Chicago Que se va a hacer A partir del 9 Al 16 De agosto Y en este tipo De eventos Se ven maravillas De pieza Exhibida Moneda griega Moneda romana En Estados Unidos Es el crisol En el cual Podemos encontrar La numismática De todos los países Prácticamente Incluso Mercados Que eran tan locales Como era el de las fichas Ya se empezaron A internacionalizar Y hay coleccionistas De fichas mundiales Hasta eso ha cambiado De fichas privadas ¿Te refieres? Sí, fichas privadas Es interesante Juan Luis Entiendo que está contestada Tu pregunta Sí, sí, sí Está contestado De que al final Los americanos Y los chinos Son los que se están Hinchando a llevárselo todo Puede ser donde hay dinero Claro Mueven el tema Evidentemente Pues sí Yo solamente Quería apuntar ahí Que aquí en Bolivia He contactado Con algunos coleccionistas Y demás Y varios de ellos Me han pedido Que si les puedo Traer moneda romana Baratita De cobrecitos Y velloncitos ¿Sabes? Y algún denario machacado Pues así Lo que pasa es que Claro El problema está En que tengo que hacer Papeles de exportación Para algo tan barato ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí Yo quería hacer una pregunta Manuel Con respecto a lo que dice Adolfo Ahorita justamente Tú sabes que Pues yo estoy interesado En participar En subastas internacionales Ahorita que Tú estás De embajador Contable Y FAO Nosotros vamos a poder Participar ¿Cómo serían las cuestiones De los pagos A la casa A la casa de subasta Y cómo podemos Nosotros Recibir Me imagino A través de ti Estas piezas? Sí La forma de pago Siempre hay opciones O sea La transferencia internacional Tarjeta de crédito O Paypal Cualquiera de las CEL No, CEL No, CEL no Ellos tienen CEL Pero Pero con Paypal Se puede resolver Con tablas Sin ningún problema Con respecto al traslado A las piezas Sí Yo estoy Dando esa opción A las personas De poderles traer Sus piezas Personalmente Claro Eso puede demorar Algún tiempo Pero resulta Más Más económico Y más seguro Que traerlas Por encomiendas El problema es que Para los que no lo saben Las encomiendas De salida Y de entrada A Venezuela Son un poco complicadas Porque En las aduanas Los funcionarios Tienen muy malas Costumbres Y entonces Con frecuencia Las piezas se pierden Es por eso Que evitamos mucho Hacer envíos O recibir envíos A Venezuela Hace poco Pasé Dos semanas Sudando frío Porque una Casa de subasta En Alemania Se equivocó Y mandó mis monedas A Venezuela En vez de enviarlas A la dirección Que tengo En los Estados Unidos Y fueron dos semanas En las cuales Yo casi no dormí Gracias a Dios Por suerte Las monedas Llegaron bien Y llegaron completas Pero no se lo recomiendo A nadie No recomiendo A nadie hacerlo O sea Pero tú vas a prestar Aparte El servicio De Tabler y FAU También puedes prestar El servicio Con las distintas Subastas europeas Sí Sí Claro No hay problema Sí Bueno Buenísimo Sí Aquí Hay un Hay un perfil Que se daba antes En Estados Unidos Y que yo creo Que va a empezar A verse en Europa Y a lo mejor Alguien jovencito Como Héctor Sería maravilloso Para dedicarse a estas cosas Que es el de Facilitar estas compras Internacionales O sea Un coleccionista Muchas veces No compra En una subasta Internacional Internacional En España Me refiero A fuera de la Unión Europea Justamente Por estos temas De aduanas Papeleos Y demás Si hay agentes Que son capaces De facilitar Todos estos trámites Porque claro El trámite Es el mismo Para un coleccionista Que para 20 Entonces Yo creo Que ese tipo De perfiles Van a aparecer cada vez más Tampoco es que vaya a haber 300 profesionales Como estos En España Pero a lo mejor Puede haber Una o dos personas En España Otro par de personas O 5 o 10 En Hispanoamérica Que faciliten Todo este intercambio Este comercio Y yo creo Que aquí Manuel Puede ser un Estoy seguro Que va a ser un referente De estos aspectos Para Hispanoamérica O entre Hispanoamérica Y España Y bueno Pues seguramente A aparecer más No sé cómo lo ves Eso tú Manuel Sí, perfecto Ese trabajo Buenas tardes Saludador No solamente Yo no solamente Me dedico a hacer La subasta Sino que también Asesoro Colecciones Entonces cualquier Coleccionista Que quiera Saber Iniciar por ejemplo Una colección Digamos de De denarios De los 12 Césares En mi empresa Nosotros le prestamos El servicio Le hacemos buena Lección de mercado Le hacemos una Proyección de mercado Y podemos asesorarlo En cómo manejar Sus compras Que comprar Si es buen momento Para comprar Si es mejor momento Para vender Y también gestionar Sus ofertas En las casas De subasta En el mundo Sí, es un perfil Yo creo que en Estados Unidos Ese tipo De servicios Se valoran Bastante más Todavía Que en el mundo Hispano Pero bueno Todo llegará Ángel Ángel Longart Bueno Solamente para Para quien no le conozca Ángel Longart También es socio De Manuel Cuéntanos Buenas tardes Saludos a todos Saludos Adolfo Adolfo Simplemente para Complementar Algo De referente A lo que ha comentado Manuel Aquellas personas Que estén Interesados En adquirir Alguna pieza O realizar Alguna compra En la subasta Que se puedan realizar En Venezuela Porque Manuel Rojas Es el presidente Y dueño De Nume Subasta Pero también Nosotros Junto con él Hacemos otro tipo De subastas En conjunto con él Que también Hemos hecho Esa proyección En el mercado Internacional Y pueden Tranquilamente Y con la confianza Como lo acaba De comentar Manuel Rojas De realizar Su compra Tranquilamente Nosotros Este Obviamente Por los asuntos Ya mencionados Hemos logrado Hemos creado Una logística Para poder Enviar Y recibir Piezas A las personas Que han ganado Por ejemplo Este En la otra subasta Somos tres socios Y por ejemplo Nosotros Nos distribuimos El trabajo Por ejemplo Manuel viaja Cuando viaja para España Viaja para Estados Unidos En mi persona Cuando me toca viajar En un país De De Latinoamérica Justamente Lo hacemos Con el fin De Llegar Y llevar Esas piezas Ganadas A sus ganadores A sus nuevos Compradores A sus nuevos dueños Y realmente En una logística Que no ha funcionado Bastante bien Y Nos ha ayudado A que el mercado Internacional Siga apostando Por nuestro mercado Interno Así que Con toda confianza Como lo acaba De mencionar Manuel Rojas Pueden tranquilamente Si están interesados Pueden tranquilamente En realizar Sus ofertas De esto Adolfo Tú ya hablaste Del tema De los asesores Numismáticos La figura Esa No Tú hablabas De Estados Unidos Más que en Hispanoamérica O en España Pero sí que es posible Que sea una figura Que pueda Que pueda surgir La verdad La verdad Es que Es algo interesante Ya está Totalmente Yo creo Que Pero ya no solamente Es asesoramiento Sino es asesoramiento Y facilidad Todos los trámites Para las compras Internacionales Y yo creo Que esto es algo O sea Que es un perfil Nuevo Que es necesario Cuando Cuando las compras Son internacionales Claro Cuando ya La mayor parte De los coleccionistas Empiezan a comprar También fuera De su país Pues por un lado Necesitas a alguien Que te ayude A hacer esa compra De manera logística Y todo el tema De impuestos Y demás Y luego además Necesitas pues Mayor asesoramiento ¿No? Porque claro Hay que pensar Hay que pensar Que para una persona De Venezuela Para un coleccionista Pues la moneda romana Sería casi tan rara Como si nosotros Queremos coleccionar Moneda india No sé Lo digo por O sea Es algo Es algo Que no le No le queda tan cerca ¿No? Bien Eh Algo Algunas Si no Empezamos con Algunas Preguntas históricas Que también Habíamos Comentado antes Vale Pues entonces A ver Bueno Manuel Y también Como veo Que hay bastantes Más Venezolanos Muy probablemente Muchos de vosotros Nos podéis contestar ¿No? O matizar Lo que diga Manuel Estábamos hablando De las monedas De la Gran Colombia Y una de las cosas Que nos sorprende Es que en Venezuela No hubo ceca ¿No? Entonces Aquí Un poco ¿Cuáles son los motivos? Nos gustaría saber ¿Cuáles son los motivos Por los cuales No hubo ceca En la zona de Venezuela A pesar de que era Una zona de mucho comercio? Sí Bueno Las provincias De los que hoy Conforma Venezuela Eran provincias Poco importantes Durante muchísimo tiempo Formalmente Perteneció Al Virreinato Del Perú Pero siempre Supervitaba La Real Audiencia De Santo Domingo Después De la fundación Del Virreinato De Nueva Granada Formó parte Del Virreinato De Nueva Granada Y es en 1797 Que se funda La Capitanía General De Venezuela Por lo cual Yo insisto Que el verdadero Padre de Venezuela No es Bolívar Sino que es Carlos III Eso es una Una afirmación Hablábamos Adolfo Esta semana Hablábamos De lo políticamente Incorrecto Bueno Yo soy muy Totalmente De acuerdo Yo soy muy Incorrecto Políticamente Pero La historia Lo dice así El fundador de Venezuela Es Carlos III Y Como era una economía Simple Una economía Extractiva Que se basaba Prácticamente En el Cacao El añil Y el cuero Tenía un gran problema Que las economías Simples La moneda Se extrae Entonces La primera solución Que se implanta Por parte De la compañía Huepuzcuana Que tenía El monopolio De comercio Legítimo En Venezuela Fue traer La moneda Que ya no se Quería ver Circulando En las grandes Provincias De América Que era la moneda Macuquina Particularmente La moneda De Lima Y Potosí Que estaba saliendo De circulación De esos países Extraída A Venezuela Para circular Especialmente Moneda De 1 y 2 reales Pero también Circuló algo Del medio real Y muy poco El 4 y el 8 La mayoría De las piensas Que circular Macuquinas En Venezuela Era 1 y 2 reales Eso se mantuvo Durante muchísimo tiempo Durante la época De la administración Belsar O de los Bels De los Belser Se autorizó La creación De una casa De moneda En Venezuela Pero eso No se llegó A lograr La moneda Macuquina Dio problemas Y se reportó Desde el siglo XIX Y la determinación Fue acuñar Una moneda Con el 60% De la moneda De ordenanza Que son las monedas Famosas monedas Provinciales De 1787 Que fue un fracaso No llegaron A por esa circulación Por el temor De confundirlas Con las monedas De ordenanza Que si tenían El peso correcto Así llegamos A principios Del siglo XIX Y en 1802 El cabildo De Caracas Toma Una determinación Legal Entre comillas En la cual Se abroga La potestad De acuñar Señas Textualmente La ley dice Señas Para uso común De los pulperos Fíjense que no hablamos De monedas Hablamos de señas Para uso común De los pulperos ¿Por qué? Porque para acuñar moneda Tenía que ser Una seca de ordenanza Bajo el imperio español Y bajo esa figura Se inaugura La primera casa De moneda En Venezuela En el año En el año De 1802 Que acuña Piezas de Cuarto real Y octavo real En los años 1802 1804 Y 1805 Son las famosas Piezas de Caracas De Carlos IV De las cuales Todas son raras O extremadamente raras Las que más se ven En los chagas De 1805 Vale Aquí solamente Un apunte Los pulperos En América Es lo que en España Llamamos ultramarinos ¿No? Son los que tienen Una tienda Así Es una tienda De estas de bar Más o menos Una pregunta Y esos cuartillos Esos chavos Son de plata ¿No? Cobre Voy a ver Si tengo una foto Entonces eran Entonces eran Muchas más grandes Que los cuartillos De plata Pero en cobre ¿No? En bronce Vamos en Sí Eran piezas de cobre Con ninguna relación Entre el valor Intrínseco Y el valor Y el valor Real De las piezas Y Y tampoco Tenían nada que ver Con la Con el pobre Que circulaba En la península Que era el maravedí ¿No? No 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 Tenían nada que ver Te estoy enviando Adolfo Para ver si Puedes compartirlo La foto De un octavo Real de 1802 Para que lo vean Vale Vamos a ver Si soy capaz De compartirlo Bien Me lo ha mandado Esta Esta primera Casa de Boney Funcionó Intermitentemente Hasta 1809 Acuñó moneda En 1800 Bueno Realmente Acuñó hasta 1806 Pero formalmente Trabajó hasta 1809 Cuando se da A la primera república Lo primero que se hace Es emitir billetes Eso fue un fracaso Y deciden acuñar moneda Por lo cual Vuelve a trabajar La Casa de Moneda De Caracas En 1812 Y desde ahí Desde 1812 Seguiría trabajando Intercambiándose Entre patriotas Y realistas Hasta el cierre Que hace Morillo En 1815 Y su reapertura En 1816 Del 16 Se vivía trabajando Hasta 1822 Cuando es cerrada Se vuelve a abrir En 1829 Y en 1830 Y en 1830 Ya es cerrada Definitivamente La primera Casa de Moneda De Caracas Vale Pero en este tiempo En la época De la guerra Si acuñan moneda en plata Que son los dos reales Realistas Si 4-2 Y un real realista Ahí estás Ángel No se ve muy bien Esa moneda que es Ángel Ángel No te escucho ¿Qué moneda es? Ok, no Acabo de activar El micrófono Esta es Un cuarto Yo tampoco escucho Ángel Para que tenga Aproximadamente Una idea La de un Tau La de un Tau Es mucho más pequeña Que estas Son de pobres Vale En el En el En el En el En el chat De Edad Moderna Voy a compartir Pantalla ahora Para que lo podáis ver Ahora En la época Cuando ya entra La Gran Colombia O sea Cuando ya Venezuela Viene formando Parte de la Gran Colombia En 1821 22 Y 29 Si se acuñan Cuartillo de plata Que si son Mucho más pequeño Pero ya en esa época Vale Uno de los más bonitos Que se conoce Este es el que Te costaba Lo mismo que 50 ¿No? No El cuarto El cuarto Es muchísimo Más raro Que el octavo Vale De la De Ocurre A las unidades de Caracas De que eran los cuartos Los cuartos Son más raros Que los octavos Pero el Fernando séptimo Es al revés Los octavos Son más raros Que los cuartos Vale ¿Puedo preguntar? Sí, sí Juan Luis ¿Qué me puedes contar De los reales Los reales Bambas Que circulaban Entre Canarias Habana Y Sudamérica Con ese término No los conozco No sé si estamos hablando De un tema conceptual Porque aquí Bambas Le llamamos a la moneda De cinco reales Republicanas Acuñadas entre 1858 Y 1866 Creo que están hablando Sobre los reales Acuñados para América En los primeros tiempos De la conquista ¿Es eso específicamente Lo que Lo que Estamos hablando? Los reales Bambas Era una moneda Que estaban De mala calidad Que circularon Estaban reselladas Era moneda De uno o dos reales Y circulaban En Canarias Y fueron retiradas En el siglo XVIII Porque había quejas Con el tema De la calidad De la moneda Y demás Pero me interesaba Ese concepto Si ustedes lo tenían En el tema En la historia De Venezuela De una manera Más amplia Que yo todo Lo que sé De la Bamba Es la moneda Resellada Para Canarias De uno Dos reales Monedas De baja calidad Y Si no hay Constancia documental De que se empiezan En el siglo XIX Sobre todo Porque la conquista En esa época Estaba muy recipiente Pero es posible Que haya circulado Hay una Nebulosa Muy grande Sobre lo que Conformaba El circulante En Venezuela Antes De la De la compañía Guay Puscoana La primera moneda En Venezuela Fue la perla La perla Circuló profusamente Como moneda En Venezuela Tenemos unas conferencias En el canal De YouTube De Neutrán Y de la cual Hablamos mucho Sobre La perla Como moneda En Venezuela Vale Manuel Nos preguntan Que después De la independencia Venezuela Ha compartido Frontera Con holandeses Ingleses Y franceses Y además De colombianos Y brasileños Y de todo Entonces esto Ha marcado Ha marcado La numismática Ha tenido algún impacto En la numismática A lo mejor Alguna singularidad Que tenga La moneda Venezolana Republicana Con respecto A otro tipo De países No 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 Muy por el contrario Más bien Lo que existen Son monedas Venezolanas Reselladas En las antillas Holandesas Pero Pero De que El circulante De esos países Haya Influenciado Venezuela No Muy poco Incluso Colombia Después de la separación Con la Gran Colombia Se acabó De esa influencia Lo que sí es cierto Es que Después de 1830 Y hasta 1873 Venezuela no tuvo Un cono monetario propio O sea Había Esporádicas Añaciones Sobre todo En monedas De uno Cuarto y medio Centavo De cobre Pero no había Un circulante propio De moneda De plata Y de oro Y aquí circuló La moneda De todo el mundo Incluso Estamos trabajando Ahorita Para que aproveche La invitación Para Cartagena 2021 La Conferencia Que vamos a presentar En este evento Es justamente Analizar El por qué Venezuela No tenía Moneda propia Desde una Perspectiva Diferente Bueno Pues ya que hemos dicho De Venezuela 2021 Pues yo también Hago extensa La invitación Yo voy a asistir Sabéis que Tanto el blog Numismático Como Numisuba Estas son patrocinadores De De Cartagena 2021 Y espero Y Tabler y FAU También Efectivamente Sí Espero a ver Si agarro Algún tipo De Algún tipo De descuento Para los que Estén en el grupo De Discord No sé si Descuentos Al que quiera Asistir allí Físicamente O los que quieran Acceder online Al congreso Que también va a haber Una versión online Pues a ver si puedo Como no me paguen El billete No puedo ir Bueno pues lo ves online Lo ves online Que yo En los últimos Cinco congresos Que he estado Han sido todos online Y ya está ¿Cuándo es? Yo invito un vino Al que vaya presencial Sí Al que vaya presencial Manuel invita un vino Y yo le invito una cerveza Así que Manuel me tiene que pagar A mí un vino Y yo le voy a pagar A mí una cerveza Eso ya está dicho Tomando nota ¿No? Ah entonces a Génesis también Y a Ángela seguramente también Bueno Espero que estemos allí Y nos lo pasaremos muy bien Eso estoy seguro Adolfo en la página de Cartagena Ya están publicados los precios y todo Pero creo que todavía no está activa La boletería Vale Pues entonces Entonces Ya nos está recorriendo Bueno El que pueda ir El que pueda ir físicamente Sería genial Este Cartagena Es una ciudad hermosa de Colombia Hace dos años Manuel y varios venezolanos Estuvimos en la representación de Venezuela En el Bicentenario Realizó El evento del Bicentenario Que realizó en Unesport De verdad que fue Excelente Este evento Y unas conferencias Y unas alturas O sea un nivel Académico Que de verdad Vale la pena Asistir Vale la pena ir El que pueda Lo invito a que lo haga Yo de todas formas creo que Convencer a alguien Para que vaya a Cartagena de Indias No es No es muy difícil El problema es poder ir ¿No? No es muy difícil Comentar algo más Que se nos escapó Cuando diseñamos esta actividad Es otra pieza Interesante De la De la subasta Que se era el 31 de julio Para los coleccionistas De 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 ocho escudos Es interesante Porque volvemos al mismo punto Cuando Bolívar toma control De 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 Colombia Un segundo Un segundo Manuel ¿Qué moneda o billete Me estás hablando concretamente? El ocho escudos De mil ochocientos diecinueve Sobre veintinueve Es que para ponerlo Ocho escudos Vale, sí Déjame decir Lo conseguiste Sí, sí, sí Aquí está Lo voy a Lo voy a compartir Para que Quiera verlo Pues también lo pueda ver Les decía Los patronas Toman control de Colombia Desplazan Totalmente A A A A los españoles Pero se ven obligados A seguir acuñando Moneda española ¿Por qué? Porque la moneda española Tenía un prestigio Incluso En mil ochocientos veintidós Se inicia La creación de oro En la casa de moneda De Bogotá Y de Popayán Pero Si nosotros Analizamos estas piezas A pesar de que La ley Aparentemente Es la correcta Ochocientos setenta y cinco milésimas Siempre hay Un déficit en el peso Que a veces es de Ocho décimas de gramos Pero hablamos de Un déficit importante La moneda española No Esta moneda española Se usaba para el pago De deudas Para pagos extranjeros Y sobre todo Para el pago De mercenarios Gran parte De la guerra De dependencia Se dio Porque había Mercenarios Irlandeses Escoceses Galeses Británicos En general Que pelearon Y que ayudaron También a entrenar La tropa Porque era Tropa profesional Que venía De las guerras Napoleónicas En España Y que se había quedado Sin trabajo De ganar Las políticas En Europa En general Disculpe Ellos seguían Acá en Venezuela Muchos de ellos Terminaron Casándose En Venezuela Y en Colombia Haciendo vida En Venezuela Y en Colombia Pero ellos recibían Pago en moneda española No recibían Pago en moneda En moneda Patriota O republicana Hace Hace unos meses Estaba hablando Con Adolfo Con motivo A la entrada Que hiciste Con el Dos reales De Popayán De que se sospecha Que incluso Se siguió acuñando Moneda de plata Realista Bien entrada A la Gran Colombia Esta pieza En particular Es un testimonio Importante De que para Un año tan avanzado Como 1826 O 1829 Se seguían acuñando Controqueres realistas En la Casa de Moneda De Bogotá Ya que el grabador Por error Estaba colocando El año en curso Y un supervisor Lo refrimió Y lo hizo Que corrigiera Y colocara El año De la fecha congelada De 1819 Bueno Pues muy interesante También No sé si alguien Quiere hacer alguna pregunta Sobre esta onza Si efectivamente Todo esto Lo estuvimos hablando Bastante Cuando hicimos La entrada Sobre la moneda De Popayán Vicente ha preguntado Antes Sobre billetes Porque tú Pareces Vamos Manuel Obviamente También manejas Mucho los billetes Venezolanos Pero no sé muy bien Cual era la pregunta De Vicente Si solamente Comercializan Encapsulados Eso es lo que Está predominando Mucho internacionalmente No, si certificar Encapsulados Como sea Como sea Con el mercado De vivientes Ocurre algo similar Particularmente Lo que llamamos Bancos privados Son las emisiones Antes de la fundación De Banco Central De Venezuela Actualmente Tienen un boom En el mercado Internacional Pasa lo mismo Que les comenté Antes Nadie los compraba Fuera de Venezuela Porque eran demasiado Costosos Al bajar el mercado Ya hay Importantes Correccionistas De Estados Unidos Y de Asia Comprando Billetes venezolanos De bancos privados Banco Central No tanto Eso sigue siendo Un mercado Principalmente local Aunque también Hay algo de interés Internacional Hay que decir Que en Venezuela O sea En Venezuela Hasta Hubo bancos privados Hasta 1941 Si mal no recuerdo 1939 Dejaron de emitir Billetes propios Vale Y 1941 Fue cuando el Banco Central De Venezuela Empezó a emitir Sus propios billetes O sea Que tuvo el monopo Desde el 40 En 1940 Empezaron a emitir Los primeros billetes Diciembre de 1940 Vale Eh Sí O sea Cosa que Eso Como que nos choca Un poco en España Porque en España Ya a mediados Del siglo XIX Ya fue cuando El Banco Nacional Cuando el Banco de España Tuvo el monopolio De la emisión De billetes O sea Los bancos privados Creo que es A partir de 1860 Ya no hubo más Vale Más preguntas Por aquí A lo mejor Para Caibo Paper Probablemente Nos pueda Indicar alguna cosa más Sobre los billetes Venezolanos Venezolanas Mi nombre es Luis Bravo Soy de Venezuela De Maracaibo Específicamente Y soy socio De Manuel En la subasta De Maracaibo 2021 Y de Numismática En Margarita También Eh Sí Algo que me Que comentaba Manuel Ahorita Que sobre los billetes Venezolanos Eh A partir de 1940 Empieza la emisión De estas Eh De estas piezas Por el general Eliazar López Contreras Pues Que solicita ya La emisión De estas piezas Por parte Del Banco Central El Banco Central De Venezuela Emitir este tipo De piezas Pues la creación Del mismo Quiero acotar Que estas piezas Fueron hechas En el año De 1939 Es decir Obviamente Se hicieron antes Pero con la fecha Que se estimaba A la salida A la A la circulación De la misma Eh Anteriormente a eso Se Circulaba en Venezuela Y tenemos Una sección En la En la página De Manuel De Lomisubasta.com De las De nuestra subasta Eh Sobre banca privada Ok Que ahorita Es muy cotizada Y muy buscada Entonces Disculpen La El ruido Porque tengo Mis hijos aquí Eh Se emitió Se emitía Desde el año 1880 1890 Eh Es Por Parte del Banco De Venezuela Ok Fue Las primeras Instituciones Que Que creó Este tipo De billetes De circulación Privado No sé Si Adolfo Puede Ubicar La sección De De banca Privada En En la En la página Web Unisubasta Para explicarles Un poco Habían pocas Instituciones Habían pocas Instituciones En Venezuela Que emitía Este tipo De billetes Ok En principio Banco de Venezuela Banco Caracas Eh Estaba también El banco Comercial De Maracaibo Eh Banco de Maracaibo Eh El banco De Caracol Eh Perdón Ángel Mercantil Y Agrícola Banco Mercantil Y Agrícola Eh Y bueno Son piezas Ahorita Muy buscadas Muy cotizadas Eh En la última Subasta Que tuvimos En numimática Margarita De verdad Había aparecido Una pieza Y De verdad Que fue interesante Ver Como esta pieza Llegó Mucho más Claro Con los fines Más de 8 mil dólares Una pieza De banco Maracaibo Y de paso Estaba rota Por el centro En la parte Superior ¿No? Vean como son Muy buscadas Este tipo De piezas Por coleccionistas Extranjeros Pues Más que todo Ahorita Más que el mercado Nacional ¿No? Por esta misma Contracción Que Manuel Manuel Conversaba O hablaba Anteriormente Vale Pero Ahorita Tenemos Una buena sección De banca privada Para la subasta Y bueno No sé si Adolfo Logro conseguir La La imagen Porque no Estoy mostrándolo Ahora mismo Por ejemplo Este es un Billete Del banco De Venezuela Del año 36 Este otro Es un Billete Del banco De Caracas Aquí tenemos Otro del banco De Maracaibo Otro del banco Comercial De Maracaibo Y aquí hay que hacer Un apunte Porque es que esto Por lo menos A mí me lía mucho Porque tenéis Banco O sea No es lo mismo Banco de Venezuela Que Banco Central De Venezuela O sea Yo no sé cuántos Bancos Hubo en Venezuela Llamados Banco de Venezuela Pero según Se iban arruinando Al año siguiente Montaban otro banco Que tenía el mismo nombre Entonces Resulta bastante complicado Entender A qué institución Como tal Pertenece Pero bueno En cualquier caso Los billetes anteriores A 1940 Eran del banco De Venezuela Pero esto es un banco local No es el banco central De Venezuela Que es el que sí Era un banco Sí Un banco Banco privado Obviamente Banco privado Lo que pasa es que El banco de Venezuela Que tenemos hoy Ya eso fue absorbido Por los entes gubernamentales Y bueno Esto está en manos De entes gubernamentales Pero eso era Un banco privado Cuando tú vas viendo La emisión de las billetes Vas viendo Cómo ellos iban Incrementando Ese capital social O sea Tú ves que era un banco Totalmente privado Pero era Fue el primer banco Y era un banco Sumamente grande ¿No? Ahí estás viendo Por ejemplo Tenemos un billete Muy raro El banco comercial De Maracaibo De 100 bolívares No sé por qué No me parece No aparece la imagen Si lo tienes allí No he visto ningún billete Aquí Aquí está Sí, sí Lo tengo Ok Este es un billete Muy raro Y además en 64 O sea En una calidad altísima Estamos hablando De lo que pasa Es que no tengo No veo No veo la imagen No Adolfo Tu pantalla No está compartiendo Aparece que hay una baja conexión Y les comparte Comparte O algo así Luis Luis recuerda Que ese billete Está en la parte Bueno En cualquier caso Estamos hablando De la pareja Sí, pero sí Al final le va a salir A ver Es del banco comercial De Maracaibo ¿Verdad? Entonces Sí Vamos a ver Lo Voy a buscar aquí Estos bancos ¿Tenían capital Venezolano O también capital extranjero? No Siempre El que yo conozco Siempre ha sido capital En Bolívar En aquel momento No El Bolívar Era O el Bolívar Llamemos Que tenía capital Bueno A excepción de ese ¿No? Era Solamente Sostenido Por capital Venezolano ¿Cuál Era el que tenía capital Visto? El banco Columnia Británico O el Incluso El banco De Londres En Venezuela También estuvo Trabajando Que tenía capital Visto Sí Hay que decir Que en muchos Países hispanoamericanos Hubo capital Capital Inglés En las En los En los bancos Vaya Sí Sí De hecho Hubo un banco Yo estoy totalmente Orgulloso de eso Hubo un banco En Argentina El banco Casado Que emitió Sus propios billetes Y estaba Fundado por Casado Dalisal Que era palentino Así que Sí Hubo gente Que se hizo Las Américas Y montaba Sus bancos En Hispanoamérica Aquí tenéis El billete Este que es tan raro De 100 bolívares Ese es un billete Muy difícil Muy poco visto Se conoce Muy pocas Muy pocas colecciones Y de verdad Es muy atractivo Es un billete Que para aquel momento Tú hablabas de 100 Era dinero Era mucho dinero Muchísimo No Siempre fue dura Inclusive Hasta finales De los años Antes Antes De la De la huida De Marcos Pérez Jiménez A España El bolívar En los años 50 Seguía siendo Una moneda Dura O sea Era un billete De 100 bolívares O de 500 bolívares Eso no lo tenía cualquiera Eso tenía que ser Una persona Rica Una persona Con una Una buena liquidez Era dinero Dinero Se han dado casos Que he visto Por ejemplo Estamos Por ejemplo Yo estoy muy cerca De Aruba Estamos como A unos 25 minutos Por avión Y en Aruba Tú en los casinos En Aruba En esa época Tú veía Eran fichas Que decían bolívares Que decían bolívares Solamente dólares Bolívares O sea El bolívar Era Era una moneda Fuerte 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 Hasta finales De los años Ya Este 80 Ya Principios Perdón Ya eso era una moneda Que tú dabas Cuatro bolívares Y era un dólar O sea Siempre se mantuvo Con un alto valor En el tiempo Pero bueno Ya después de allí En adelante En los años 80 90 Se fue depreciando Hasta lo que hoy Ya un bolívar Un dólar Cuesta más de 3 millones 200 mil bolívares Y le han quitado Cero Entonces O sea Imagínense lo largo Que podría ser Ese monto No Amiga nos está preguntando Es que si hasta los años 60 Aproximadamente Se sigue acuñando La moneda De plata venezolana De 10 gramos Que Venezuela Fue uno de los últimos Países de salirse De la unión monetaria De la moneda latina ¿Cierto? Se había eliminado La moneda de plata De 25 céntimos Y 50 céntimos Sustituyéndola por níquel Y en el 67 Se termina de eliminar Los otros dos valores Que eran el 1 Y el 2 bolívares Y efectivamente Venezuela Fue uno de los últimos países En tener moneda De plata circulante Alineada De la convención latina ¿Hasta qué año hemos dicho? 67 1967 Que si podemos hablar Un poco más De la acuñación De las monedas republicanas En la época De 1819 Ok Bueno Las monedas Las monedas de País Las monedas de los 5 reales ¿Cuál de 5 reales? Algo más Y la moneda Que se llamó El venezolano Ok Efectivamente El cambio de bandos De los territorios De Venezuela Y de Colombia Era muy variable En la guerra de la independencia A veces Se tomaba una plaza Y esa plaza Estaba bajo el control De un bando Durante muy poco tiempo La casa de monedas de Caracas Justamente es lo que marca El fin y el comienzo De las repúblicas La historia de la guerra de la independencia Se divide En primera, segunda Y tercera república La primera república Va del 11 Al 12 La tercera república Va del 14 Al 15 Con la llegada de Murillo En la segunda Disculpa Y la tercera De 1821 Al 30 Con la batalla de Carabobo Esos cambios de bandos Lo que hace Que de repente Los patriotas Tomen control De una plaza Y necesiten continuar Con la acuñación Del bando realista O imitarla Ya que ellos No acuñaron Moneda patriota Sino en 1812 De resto Cada vez que tomaban control De la casa moneda De Caracas Seguían acuñando Moneda realista Esta pieza En particular Lo que debió Haber pasado Es que Si la hipótesis Que estamos planteando De que es una moneda De emergencia Acuñada Por los patriotas Y haya sido En Birmingham O haya sido En cualquier otra Seca Se dio como un árbitro Una necesidad De momento De pagar A una tropa Y crear Una limitación De la moneda Española Para poder pagar Eso Eso Es la hipótesis Que estamos Por demostrar Pero Ya es más De aquí en adelante Una pieza De investigación O de especulación Que algo que podamos afirmar Con respecto a la moneda De Paes Paes Era El jefe Digamos De una de los Componentes Más importantes Del bando patriota Que eran Los lanceros Los lanceros Tomaron control De todo lo que eran Los llanos venezolanos Que siempre Permanecieron En el bando patriota Y Ellos Hacían periculos De todos esos llanos Literalmente Eran hombres a caballo Con unas lanzas Inmensas Que tienen una habilidad De la guerra Impresionante Tan cierto es Que hay una cita De Pablo Morillo A Fernando VII En el cual Pablo Morillo Le responde A Fernando VII Ante su Regaño O su reprimienda De por qué Se estaba dejando Ganar Por Por esos Por esos Revoltosos Venezolanos Y la respuesta De Morillo Al rey Fernando VII Era Su majestad Dadme mil lanceros Y un paes Y yo pongo Europa a sus pies Morillo Terminó Admirando Admirando A los guerreros A los granceros Venezolanos Y durante esos Periplos Paes acuñó Moneda Acuñó Moneda Que se creía Que era de plata baja En los últimos Análisis atómicos Nos han revelado Que era de plata buena Pero mal laminada Mal depurada Por lo cual Tiene una apariencia De plata baja Pero baja de peso Y esta moneda Circulaba Decían Por las lanzas De paes Era por el respeto A paes Que la gente Terminaba Aceptando Y usando Esta moneda Durante la guerra Independencia En los llanos Venezolanos Esta pieza Se creía Entre 1817 Y 1819 Cuando Bolívar Puso fin A su circulación Y la amortizó Con moneda Caraqueña Resellada En Bogotá Con el gusto De la India De la cual Tuvimos la oportunidad De hablar En una charla Que di en el chat De Ricardo Lugo Esta semana Eso es con respecto A la moneda Acuñada por paes El venezolano Que creo que Era la siguiente Pregunta Bueno Además de eso Hay otra moneda Acuñada Con el gusto De paes En 1863 Que no llegó A circular Porque cuando llegó A Venezuela Ya paes Había sido derrocado Y es una de las monedas Más buscadas En cuanto al venezolano El venezolano Es la unidad monetaria Que Que Establece La ley de monedas De 1872 El venezolano Es el equivalente Al peso fuerte Y después De la ley de monedas De 1879 Pasa a equivaler A 5 bolívares Es el equivalente Como digo Al peso fuerte O al 10 reales Que circuló En toda América Con 25 gramos De plata 900 milencios No sé si logró Responder las preguntas Que hicieron Bueno pues hombre Yo creo que sí Si no es buena explicación Sí Manuel Ha quedado Ha quedado entendido Yo creo que En parte es culpa mía Porque mientras Te estábamos esperando Yo les estaba comentando Sobre tu última conferencia Y la ley ¿Cómo evadieron la ley? Acuñando monedas Posteriores a 1821 Pero con la fecha Antes de 1821 Sí Un caso polémico La Casa de Moneda De Bogotá Sería para una presentación Yo los invito A seguir El canal de YouTube De Ricardo Porque Ricardo Esa conferencia La va a publicar Y van a poder verla Con todos detalles Las explicaciones De ese fraude Que se hizo En la Casa de Moneda De Bogotá ¿Sabes cuándo La va a publicar? Ricardo Si nos puedes decir ¿Cuándo la va a publicar? Sí Manuel Este Posiblemente Hoy en la noche Es que he estado trabajando En la última subasta Y estaba un poquito ocupado Pero esta noche Me comprometo A subirla Quizás un poquito tarde Pero sí La subo hoy Muy bien Así mañana Cuando ponga yo Esto lo ponga En el canal En el blog Pues también enlazo A la charla De Manuel De Ricardo ¿Por qué ¿Por qué Venezuela Cuña tanta moneda En Francia? ¿Cuál fue el otro país? Filadelfia Relaciones comerciales O sea Les explico Venezuela tenía Muy poco crédito Internacional Al punto que Lo que pasó Con la moneda De Páez Es que la Casa Moneda De París No quería proceder A acuñarla Porque ya sabía Que Páez iba a caer Y retrasó Y retrasó Lo más que pudo Hasta que no pudo Retrasar más El pedido Entonces Venezuela Tenía que contratar Las acuñaciones A través de agentes Agentes que cobraban Comisiones importantes Entonces Donde tenían los contactos Los agentes Era donde procedían Las acuñaciones Por eso Durante muchísimo tiempo Las acuñaciones En Venezuela Las primeras Se hacen En Inglaterra Porque la mayoría De los agentes comerciales En Europa Estaban en Inglaterra Recordemos que Venezuela venía De una guerra De independencia Y de Contra España Francia Era el aliado De España Por Por el tema Borbónico Pero Gran Bretaña Era el enemigo De España Entonces El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Y entonces La mayoría De los canales comerciales Estaban establecidos En Inglaterra Después Ya en 1858 Es que Venezuela Se convierte En uno de los primeros Países En acuñar Moneda En Francia Francia Hasta ese entonces Acuñaba moneda Para Francia Y es una de las primeras Vecas que un país Extranjero Acuña moneda En la Casa de Moneda De París Y fue Venezuela En el 58 Después Pero ya Muchos Bueno Después viene Unas relaciones comerciales Muy estrechas Porque Antonio Borbónico Que fue el presidente Que le dio moneda A Venezuela Es un personaje Muy polémico A muchos No les cae bien Yo digo Que todo Numismático Tenemos Un corazoncito Guzmancista Porque Gracias a Borbónico Que tuvimos El venezolano Y el bolívar Porque si no Todavía estuviésemos Con circulantes Extranjeros Borbónico Tenía excelentes Relaciones En Francia Entonces Fortaleció Más esa idea De acuñar moneda En Francia A punto que La Casa de Moneda De Caracas Que se instaura En 1886 Es una empresa Francesa Que se trae Para acuñar moneda Aquí en Venezuela Ya después Las relaciones comerciales Cambian Y es cuando Empieza a acuñarse Moneda En Filadelfia En Berlín Y en otras Secas del mundo Bueno Yo solamente Quería apuntar Que Estos países Inglaterra Francia Y Estados Unidos Han acuñado Bueno Han acuñado moneda Y han hecho billete Para muchísimas Para muchísimos países Hispanoamericanos O sea No es que sea una excepción Venezuela Sino que es algo Pues muy normal Y también incluso Para bancos privados En el caso de los billetes Bien ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué existiendo La casa de moneda De Caracas Se tuvo que importar La acuñación? Primero que hablamos De la pieza de 1819 Porque Es lo que sospechamos Probablemente En el momento Que se hace eso Caracas estaba En control realista Y no había No, no Manuel No esa fecha Lo que pasa es que En todo ese periodo Desde que hubo Cambio En un momento Estaba realista En un momento Estaba Los patriotas Cambio de presidente La casa La casa de moneda De Caracas Sufrió muchos cambios ¿Están entendiendo? Eso fue lo que realmente sucedió Entonces ¿Qué pasa? Hubo momentos De que cuando ya se comienza A acuñar Las monedas Como tal Los fuertes venezolanos Los poliadores venezolanos Simplemente se acuñaron A primera fecha Que fue La Lo que llaman Los fuertes Acuñados venezolanos Que fue 1886 1887 1888 Hasta 1889 Hasta ahí se llegaron A acuñados Ya después Por varios factores políticos Suerraron La casa de moneda La casa de moneda De Caracas Y bueno Dejó de existir La casa de moneda De Caracas Como tal Y comenzar Justamente A acuñar monedas Ya en otros países Fue uno de los factores Claro De pronto De pronto Manuel Puede Dar el relato Mejor Que yo Pero Es relativamente Fue lo que pasó Ahora Dejó de existir La moneda La casa de moneda De Caracas Hasta Que Chávez Este Realiza Una Aquí en Venezuela En el estado De Aragua En la zona De Maracal Y Se comienza A acuñar nuevamente Ya la moneda Este Aquí en Venezuela Que creo que es a partir De 2007 Que se comenzaba A acuñar Otra vez Nuevamente Monedas en Venezuela Bueno Yo creo que Ángel Ha dado una buena explicación Sobre el motivo Por el que Se acuñaron monedas Fuera de Venezuela Teniendo la casa De moneda De Caracas Yo también quería decir Otra cuestión Y es que La acuñación de moneda Siempre Siempre ha supuesto Tecnología punta O sea Es algo Siempre requiere La mayor Tecnología Que exista en el momento Porque tienen que ser A base de O sea Una moneda Tiene que ser Barata de acuñar Pero cara de falsificar Y eso solamente Se puede conseguir Teniendo mejor tecnología Que el rival Entre comillas Entonces Claro Aunque tengas Una casa de moneda Local Que sea útil Para acuñar moneda Digamos De esa manera ¿No? Puede ser útil Para acuñar moneda Más pequeña Eso De circulación local Pero ya una vez Que te quieres ir Al mercado internacional Es Ya la cosa Cambia Y eso por ejemplo Lo tenemos En Muchos países Hispanoamericanos Durante el siglo XIX Por ejemplo La casa de moneda De Potosí Pues estuvo acuñando Moneda Hasta entrado El siglo XX Y luego también En la segunda guerra Durante la segunda guerra mundial Y un poquito más tarde Pero a la vez Que se acuñaba moneda A finales del XIX En la casa de moneda De Potosí A la vez Se estaba Bolivia estaba pidiendo A Francia Que le acuñase La moneda fuerte No la moneda de plata O sea Ya Potosí Tiene una tecnología Que solamente le permitía Acuñar la moneda de cobre Entonces bueno De nuevo Esto que estaba comentando Este caso de Venezuela No es algo Particular de Venezuela Sino que es algo Más o menos generalizado En la actualidad Lo que ocurre Es que simplemente Las casas de moneda Las tierras Porque claro Tenemos una mentalidad Mucho más mercantilista Entonces Hay muchos países Donde simplemente La casa de moneda Pues cierra las puertas Y el país acuña fuerte Solamente quería hacer esa Y lo que pasó acá La casa de moneda de Caracas Fue desmantelada Fue desmantelada En 1830 No existió más Hasta 1886 Que se funda Una nueva casa de moneda Que solamente Trabajó cuatro años Sí Y además Y además En la actualidad La casa de moneda De Caracas Está hecha Un absoluto desastre Eso también habría Que denunciarlo O sea Una casa Que ha sido Hasta utilizada Por Ocupas Y de De lo más desastroso Que os podéis imaginar Yo he visto fotos Y dan ganas de llorar Sí Es terrible Sí Pues invadida La casa Actualmente Está invadida La casa de la moneda Sigue ocupada Y fíjate Adolfo Comentando sobre La calidad de moneda Que de pronto Una casa de moneda Que es tu comentario De que de pronto Una casa de moneda De un país Hasta cierto punto Acuñaba Cierto tipo de moneda De menor valor Y la de mayor valor Ya la acuñaba En otro país Aquí La casa de moneda La que actualmente Se creó Aquí se llegó A acuñar Monedas Convenimentativas De pronto Te digo Una muy buena calidad Ya tiene años Que no han salido Más de este tipo De emisiones O que no han creado Este tipo De emisiones El caso más curioso Fue el de Ecuador Que la acuñaban En Lima En Chile En distintas partes Y cada año Cambiaban la seca Bueno Hay muchos países Donde cada pocos años Se cambia la seca En la actualidad Es algo muy común Vamos Muy muy común Lo raro es Lo raro es Lo que hace España Que solamente Bueno es que claro España tiene su propia Casa de moneda Pero aún así Tiene que sacarlo a concurso Todos los años Por ley europea Pero España también Tuvo aportes De otros países En el 78 Creo que Nos acaba de decir Nuestro amigo Si pero eso fue Simplemente por una cuestión De volumen Simplemente no podía Acuñar tanto Como era necesario Había unas que se De moneda De peseta De moneda pequeña Pero bueno A ver lo que quiero decir Es que el caso El caso de que un país Acuñe siempre En una casa de moneda Concreta Es algo raro Eso es algo extraño Lo normal es que Un país Simplemente se hagan En cargos A otros A otros países De hecho creo que Por ejemplo Argentina No hace mucho Pidió la acuñación De moneda A España De ciertas monedas Sobre todo Conmemorativas Me suena Me suena Y estoy bastante seguro Lo que no sabría decir Cuál es Concretamente Entonces Ahí también tenemos Otro caso En la actualidad Que un país Que tiene su propia Casa de monedas Y su propia Entrenta de billetes Pero para ciertas Cierto tipo de monedas Pues probablemente Ellos no tengan maquinaria Y simplemente Pues lo encargará A un tercero Como de España Adolfo Fíjate Sobre tu comentario Que cada vez mencionan De que bueno Que si cada país Tiene su imprento O su casa de monedas Lo ideal es que Justamente Fabriquen Y se provean De su propia casa Algo que me llamó Mucho la curiosidad Y Manuel Rojas Da la casualidad Que ese día Estábamos De paseo Por la Imprenta De la casa de monedas De Bogotá ¿Te recuerdas Ese paseo Manuel? Sí Claro Sí Sí Ese Paseo Fue dirigido Fue gracias Por cortesía De Numescol E impresionante La tecnología Que tiene Esa Esa imprenta Y desde ¿Qué año Manuel? Desde el 75 Desde el año 70 y algo No recuerdo Ellos mismos Este Imprime su billete O sea No tienen La necesidad De recurrir A ningún otro Fabricante Fuera del país Ellos mismos Desde esa fecha Producen ellos mismos Los billetes Que necesitan Y tuvimos Este Sobre El El proceso De ser Desde el Principio A fin Y de ver Que es algo Impresionante Que Bueno La casa De la moneda De La casa O sea El banco Que imprime Los billetes En Bogotá Este Tiene Todo lo necesario Para cubrir Su demanda Y sus necesidades Yo creo que Puedo poner Por ti Manuel Yo también Los acompaño En ese paseo Y de hecho Quienes vengan A Cartagena 2021 Creo que van a ver Dos días previos Al evento Finalizando el evento En Bogotá Donde pueden conocer La Casa de la Moneda Que es un museo Abierto al público Totalmente gratuito Y la imprenta De billetes También Previa cita Podemos visitarla De manera gratuita Y si corremos Con suerte Ese día Nos van a regalar Lo que parece Confetti Todos los billetes Que nos califican Y son destruidos Entonces los podemos guardar Que bueno Excelente Excelente No Bueno Pues entonces Nada Yo ya querría Despedir Muchísimas gracias a todos Y bueno Pues también Sobre todo a Manuel Y al resto del Grupo Venezolano Aquí estamos Todos en Discord Para cuando queráis Uniros a nuestras reuniones Pues cuando queráis Estáis invitados Vamos a parar Las reuniones Desde ahora Hasta septiembre O sea Que la siguiente Será a principios de septiembre Sin embargo Los chats Y todo esto Pues van a estar Van a estar Activos Y bueno Pues ahí seguiremos Contando nuestras cosas Y demás Así que Estáis más que invitados A uniros A uniros a nosotros A uniros a nosotros